Hola gente espero que estén super bien aquí con otro video de GTA V Bueno aquí estoy con una amiga o un amigo que da risa porque es un niño y es un personaje mujer pero bueno ahí está Me voy a acompañar pues en el video con mi hermosa modelo que tengo aquí al lado que me va a acompañar a grabar el video hoy y otro video Entonces bueno a ver vamos a ver la casa Bueno gente esta es la casa la primer casa de Franklin pues como la ven pues va a ser aquí Bueno aquí pues una casa muy normal muy básica a diferencia de la anterior que era grande lujoso y tenía todo un poquito Y pues bueno opa mi asistente está aquí un poquito loquita Y pues bueno la casa esta primer casa es como más humilde como más normal como de barrio A diferencia de la a diferencia de la de la de la otra que ya mostré Ay va a estar aquí aquí No pues no 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 le va a hacer nada mira Epa aquí están fotos de Franklin El papá de Franklin y la mamá que no sabe pues no se la dejara paso con el papá porque no siempre entra acá Y lo vea vea la mamá sola La mamá Y pues bueno Un dibujito que más tenemos por aquí Otro cuadro raro con 5 con 5 6 estrellas Un ojo arriba de un triángulo Que cosa tan más rara Bueno Y bueno Listo No se es todo raro Bueno Aquí está la como el comedorcito Llegamos a ver foticos acá a ver A ver Aquí vemos la mamá de Franklin Creo que la mamá cuando estaba joven Si pare que la mamá cuando estaba joven Bueno pare que la tía no se No se Está bonita Aquí como que se engorra Aquí está la tía O pronto sea la hermana No se Porque está muy bonita Bueno tía mamá lo que sea pues La carrera está bonita Bueno Otros cuadros de decoración Estamos aquí en la cocina Una cocina muy normal Normalchita Lo normal Eso Aquí está el viejo Aquí Aquí está nuestra modelo Acompañándonos ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos otro cuarto El cuarto de los checheres O las cosas que no utilizan en la casa O una bicicleta Cajitas Y más cajitas Y cosas que no se utilizan Como siempre A ver Acá tenemos El cuarto de la mamá De La mamá Del papá De El viejo ¿Cómo es? De ¿Cómo es? ¿Vio el nombre del personaje? De Franklin Eso Aquí tenemos la cama Eso Tenemos Que curioso Tenemos enemigos afuera De la casa Están los círculos rojitos ¿Cierto Alex? Tenemos enemigos afuera ¿Cierto? Sí, sí Tenemos enemigos afuera A ver Tan raro Cuanto están invadiendo Algún lugar Que no debíamos Bueno La típica Cuarto de una esposa De una esposa Pues Así pues Con dos cositas Me subí a la cama Aquí Pero bueno Quieren entrar Pero no pueden Dime Pero un momentico Para Espérate Alex Aquí está La entrada Normal Aquí está Ah Bueno Un baño Normal Común Y silvestre Nada fuera De lo común Todo simple Bueno Oh No voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver El espejo Wow Que chulo soy Que chulo soy Que chulo soy Me voy al espejo Voy a mandarme besitos Voy a mandarme besitos A ver A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es de los? Eh Tut 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 Tata Aquí amigo Suicidarse Eh ¿Cómo me pone lo de? Ah Ya Lo de A ver Normal Presumido Molesto ¿Cómo se ponen los besos? Ah Ya Ya Acción Acción Ya Ah Bueno Un momentico Así A ver Besos Para el asistente A ver Besos Para el asistente Epa Perdí la A ver Vamos a ver Así Ay Que lindo soy Ay Ay Bueno Listo Ya Aparte que perdí la mascar Aparte No Están Están viendo mi identidad A ver Alventario Eh 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 Listo Ya Ya Nadie sabe Quien soy Vamos Pero déjame salir Déjame salir Hermosa modelo Déjame salir Bueno Acá tenemos El cuarto de Franklin Algo Está bastante organizado Pues como ven No está No está Tanto No está Totalmente Desorganizado Pues La camita Y pues bueno Acá tenemos Ajá Tenemos aquí El El logo De la marihuana Lógicamente Loquito Está casi en todas partes Y pues bueno Acá el cuartico Los santos Ya no sé qué A ver Acá encontré Un cuadro Interesante Una Con unos panties Acá con una Bueno Uy Interesante este cuadro Con puros dólares Vea pues Acá tenemos Otro Otro Más logos De la marihuana Uno de unos equipos Como el televisor Las cosas de él Vea Tiene una consola Vea Parece que tiene una Xbox Vea Vea Parece que tiene un control Como de una Xbox Algo así No sé O un Nintendo Lo que era eso Sí parece un Bueno no sé Tiene una guitarra ¿Cuál? Parece no Sí eso parece Como que Bueno parece No sé No puedo decir Que sea Pero bueno A ver ¿Cuál? ¿Cuál? Ah sí 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 ya Uh Había una cola Había una Ya la volé Eso Ya la volamos Y bueno Pues aquí ustedes miran Aquí ustedes miran Pues que le gusta la música Y todo Está bien Tiene como que Algo de DJ Y algo así No sé De todo un poquito Pues ¿Qué más? Libros normales Como decir Como que Ha estudiado Este muchachón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá Bueno ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Algún disco Bueno Pues cositas así Pues no hay mucho Que esta casa tenga Mucho casi Pero pues Es interesante y curiosa Aquí tenemos la entrada principal Y bueno Vamos a la última Voltecita a la casa Cuadritos La cocina La cocina Y demás cocina Acá pues Esto por aquí Decoración Y qué más Aquí Pues la del tele Y todas estas cosas Y mascarita Y bueno Listo Pues llegaríamos Sería todo por hoy Gente Bueno Ahí me hago hablar De la modelo De mi modelo Y bueno Eso La modelo La modelo Tiene que subir con besos Para los fanáticos A ver Acércate Eso Bueno Pérate 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 Aquí Aquí No Si al otro lado Cabezón Eso Muevo la cámara Muevo la cámara Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Dale ahí Eso Eso Bueno Ahí está bien Listo Entonces sería todo por hoy Ahí está Ya Le mostré la casa De Frank La primer casa Que tenía Y pues bueno Está bonita Bien chula Y espero que les guste El video Like al video Suscríbanse Comenten Y todo lo que ustedes gusten Hasta pronto Bye bye Chau chau Chau